El presidente Donald Trump se enfrenta a duras críticas de otros republicanos por su decisión de declarar la victoria sobre el Estado Islámico y retirar a las fuerzas estadounidenses de Siria. Senador Lindsey Graham, republicano Carolina del Sur. Un aliado cercano de Trump, dijo que sería un error similar a Obama por eliminar a las tropas americanas. El senador Marco Rubio, republicano por Florida. Lo llamó un grave error y el representante Adam Kinzinger, republicano por Illinois. Dijo que la declaración de Trump de que el grupo rebelde conocido como Estado Islámico ha sido derrotado es simplemente no es cierto. Una retirada estadounidense en este momento sería una gran victoria para el Estado Islámico, Irán, Bashar al-Assad de Siria y Rusia, dijo Graham en un comunicado. Me temo que conducirá a consecuencias devastadoras para nuestra nación, la región y en todo el mundo. Más temprano en el día, dos altos funcionarios de defensa y una tercera persona familiarizada con el plan, dijeron a NBC News que Estados Unidos se está preparando para retirar un número significativo de las aproximadamente 2.000 tropas que permanecen en Siria. Trump ha estado telegrafiando el movimiento durante la mayor parte del año pasado en los rallies de campaña y en otros lugares. Estamos golpeando duro al Estado Islámico, dijo en marzo. Vamos a salir de Siria, muy pronto. Deja que la otra gente se encargue de esto. El miércoles, duiteó noticias de la decisión de retirada. Hemos derrotado al Estado Islámico en Siria, mi única razón para estar allí durante la presidencia de Trump. Los aliados de Trump han creído desde hace tiempo que la derrota del Estado Islámico hace una narrativa convincente de campaña para un presidente que prometió reducir el intervencionismo estadounidense mientras busca la reelección en 2020. Antes de las elecciones intermedia del mes pasado, existía un riesgo más inmediato de que una retirada seguida de un brote de violencia en la región pudiera tener consecuencias políticas negativas para los candidatos republicanos. Aún así, varios legisladores del Partido Republicano emitieron reprensión de la decisión de Trump sobre la política que merece el miércoles. El argumento básico es que la remoción de las fuerzas estadounidenses creará un vacío de poder que podría empoderar a Irán, Siria, Rusia, grupos terroristas o alguna combinación de los mismos. El senador Cory Garner, R. Coló, que está a la reelección en 2020, dentro de un Estado con tendencia hacia los demócratas, presionó a Trump para que lo reconsiderara. Rubio dijo que hay tres razones por las que es un error colosal para retirarse de Siria. El Estado Islámico se ha convertido en una insurgencia y será uno más poderoso sin la presencia de Estados Unidos, Siria caerá más bajo el control de Rusia e Irán sin las fuerzas de Estados Unidos y los Estados Unidos se verá más fácilmente como un aliado poco fiable por el resto del mundo. «Sólo creo que es una mala decisión que eventualmente conducirá a un mayor riesgo para los Estados Unidos», dijo Rubio. «Estoy todo por la paz. Me encantaría vivir en un mundo en el que los Estados Unidos despliegue de los hombres y de las mujeres del servicio en el extranjero no...»